En el mundo actual, la estabilidad financiera es un objetivo deseado por muchos, pero alcanzado por pocos. A menudo, los malos hábitos financieros nos mantienen atrapados en un ciclo de deudas, gastos impulsivos y escaso ahorro. Sin embargo, no estamos condenados a esta realidad. En este video exploraremos 12 de los malos hábitos financieros más comunes que pueden llevar a la pobreza, y te daremos consejos prácticos sobre cómo romperlos. Hábito número 1. Falta de planificación financiera. Sin un presupuesto o un plan para tus finanzas, es difícil tomar decisiones informadas sobre cómo gastar y ahorrar dinero. La planificación financiera te permite establecer metas claras, como ahorrar para la jubilación, comprar una casa o pagar deudas, y trazar un camino para alcanzar esas metas. Sin un plan, es más probable que gastes dinero de manera impulsiva en cosas que no necesitas. Lo que puede llevar a dificultades financieras a largo plazo. Hábito número 2. Gasto impulsivo. Cuando compras sin pensar en las consecuencias financieras, es fácil acumular deudas y gastar más de lo que puedes permitirte. Para evitar este mal hábito, es importante tomar decisiones conscientes antes de comprar. Pregúntate si realmente necesitas un artículo o si es un deseo momentáneo. Establecer un límite de gasto mensual y llevar un registro de tus compras puede ayudarte a evitar el gasto impulsivo. Hábito número 3. No ahorrar. La falta de ahorro es otro mal hábito financiero, que puede llevar a problemas económicos graves. No tener un fondo de emergencia puede dejarte vulnerable cuando surgen gastos inesperados, como reparaciones del automóvil o gastos médicos. Además, no ahorrar para metas a largo plazo, como la jubilación, puede resultar en dificultades financieras en el futuro. Establecer un hábito regular de ahorro, incluso si es una pequeña cantidad, es esencial para construir una base financiera sólida. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Hábito número 4. Vivir por encima de tus posibilidades. Gastar más dinero del que ganas, es un hábito peligroso que puede llevar a la deuda y la pobreza. Si constantemente te encuentras endeudado, o dependiendo de tarjetas de crédito para cubrir tus gastos mensuales, es hora de ajustar tu estilo de vida a tus ingresos. Esto puede implicar reducir gastos no esenciales, renunciar a lujos temporales y vivir de acuerdo con tus posibilidades económicas actuales. Hábito número 5. No buscar oportunidades de educación y desarrollo profesional. El estancamiento en tu desarrollo profesional es un hábito que puede limitar tus ingresos a largo plazo. No buscar oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos puede dejarte atrás en un mercado laboral competitivo. La inversión en educación continua, capacitación y desarrollo profesional es una forma efectiva de aumentar tus perspectivas salariales y avanzar en tu carrera. Hábito número 6. Ignorar deudas. Ignorar las deudas es un problema grave, que puede llevar a una espiral de intereses acumulados y dificultades financieras. Si tienes deudas pendientes, es fundamental abordarlas de manera activa. Crea un plan de pago, prioriza las deudas con tasas de interés más altas, y busca maneras de consolidar o refinanciar para reducir la carga financiera. Hábito número 7. No invertir. Dejar tu dinero en cuentas de ahorro sin invertir puede ser un error financiero. A lo largo del tiempo, la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de tus ahorros. La inversión adecuada puede ayudar a tu dinero a crecer y generar ingresos pasivos. Es importante aprender sobre diferentes opciones de inversión y considerar estrategias de inversión a largo plazo que se ajusten a tus objetivos financieros. Hábito número 8. No buscar empleo o ingresos adicionales. Confiar únicamente en un ingreso principal puede ser arriesgado en un mundo económico incierto. No buscar oportunidades adicionales para aumentar tus ingresos puede limitar tu capacidad para cubrir gastos esenciales y ahorrar para el futuro. Considera buscar trabajos secundarios, trabajos freelance o emprender un negocio paralelo para diversificar tus fuentes de ingresos. Hábito número 9. Mal uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser herramientas útiles, pero un mal uso de ellas puede llevar a deudas crecientes y altos intereses. Acumular saldos impagables o pagar solo el mínimo mensual puede atraparte en un ciclo de deuda. Para evitar esto, utiliza tus tarjetas de crédito con responsabilidad, paga tus saldos en su totalidad cada mes y evita comprar cosas que no puedes pagar en efectivo. Hábito número 10. No cuidar la salud. Ignorar problemas de salud puede resultar en costosas facturas médicas y una calidad de vida reducida. Los chequeos médicos regulares y la atención preventiva pueden ayudar a detectar y tratar problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias costosas. Hábito número 11. Dependencia de préstamos de alto interés. Recurrir a préstamos de alto interés, como préstamos rápidos o préstamos con tasas exorbitantes, puede generar una carga financiera insostenible. Evitar este hábito y buscar alternativas más asequibles, como préstamos personales o cooperativas de crédito, es fundamental para mantener una salud financiera. Hábito número 12. Gastar en vicios. Gastar en vicios como el tabaco, el alcohol o el juego puede consumir una parte significativa de tus ingresos y dificultar el ahorro. Estos hábitos también pueden tener efectos negativos en tu salud y bienestar general. Considera reducir o eliminar estos gastos para liberar recursos financieros y mejorar tu calidad de vida. Si necesitas más información sobre cómo iniciar un negocio, te recomendamos visitar nuestro sitio, ¿Cómo poner un negocio? Con el que tú podrás conocer los cursos y guías de negocio que tenemos disponibles y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner tu propio negocio y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca los enlaces debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de estos negocios. ¿Y de qué tema te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de ¿Cómo poner un negocio? Para recibir más videos como este. Y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Chao.